Hola a todos y bienvenidos una vez más a UbiCuriosity. En el video del día de hoy, exploraremos los 5 terremotos más poderosos jamás registrados. Prepárate para un viaje lleno de sacudidas y datos asombrosos. Número 5. El gran terremoto de Kamchatka. Comenzamos nuestra cuenta regresiva con el terremoto de Kamchatka de 1952. Este poderoso sismo golpeó la región de Kamchatka en la Unión Soviética el 4 de noviembre. Alcanzó una magnitud de 9 grados en la escala de Richter. Este terremoto se produjo a una profundidad de aproximadamente 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. El sismo causó una deformación significativa en la topografía local, elevando algunas áreas de la península de Kamchatka hasta 9 metros y hundiendo otras. El terremoto generó un tsunami que se propagó por el Océano Pacífico. Se registraron olas de hasta 15 metros en algunas áreas de la costa de Kamchatka y las Islas Kuriles. A pesar de su magnitud, el terremoto ocurrió en una región escasamente poblada, lo que ayudó a limitar el número de víctimas. El terremoto de Tohoku, también conocido como el Gran Terremoto de Japón de 2011, fue uno de los eventos sísmicos más impactantes de la historia. Ocurrió el 11 de marzo de 2011, frente a la costa noreste de Japón, y tuvo una magnitud de 9 a 9.1 grados en la escala Richter, resultando en la muerte de más de 15.000 personas, con miles de desaparecidos y heridos. El movimiento telúrico generó un devastador tsunami, con olas que alcanzaron alturas de hasta 40 metros. El tsunami causó daños catastróficos en las costas de Japón, y se propagó a través del Océano Pacífico, llegando a países como Estados Unidos y Canadá. El terremoto, también provocó un accidente nuclear en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi, convirtiéndose en el peor desastre nuclear desde Chernobyl en 1986. Se encontraron fragmentos de tierra desplazados por el terremoto, que eran del tamaño de países enteros, como el caso de una masa de tierra del tamaño de México, que se desplazó varios metros. ¿Te imaginas la magnitud? Número 3. El terremoto de Alaska. En tercer lugar, está el terremoto de Alaska de 1964, que sacudió la región el 27 de marzo. Con una magnitud de 9.2, es uno de los más poderosos de la historia de Estados Unidos. También conocido como el terremoto del Good Friday, por haber ocurrido en Viernes Santo, duró aproximadamente 4 minutos, lo que lo convierte en uno de los terremotos más largos registrados. El terremoto generó un devastador tsunami que afectó las costas de Alaska, Colombia Británica, California y otras áreas del Pacífico. Las olas del tsunami alcanzaron alturas de más de 67 metros en algunas áreas. Aunque el terremoto fue extremadamente poderoso, gracias a la baja densidad de población de Alaska en ese momento, la cantidad de víctimas fue menor de lo que podría haber sido en otro lugar. Número 2. El terremoto de Sumatra-Andaman. En el segundo lugar, recordamos el devastador terremoto de Sumatra-Andaman, de 2004. Este desencadenó un tsunami que afectó varios países del Océano Índico. Su magnitud alcanzó 9.3. El terremoto generó un poderoso tsunami que afectó a 14 países del Océano Índico. Las olas del tsunami alcanzaron alturas asombrosas, superando los 30 metros en algunos lugares. Este desastre natural resultó en una de las peores tragedias humanitarias de la historia moderna. Se estima que murieron alrededor de 230.000 personas en 14 países, debido al terremoto y el tsunami. Además, millones de personas quedaron sin hogar y se produjeron daños materiales masivos. El terremoto de Sumatra-Andaman liberó tanta energía que, según las estimaciones, podría haber alimentado todas las necesidades energéticas de Estados Unidos durante una semana. Número 1. El gran terremoto de Chile. Y finalmente, en el primer lugar, el terremoto más poderoso jamás registrado. El gran terremoto de Chile en 1960. El epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, y ocurrió el 22 de mayo. Y alcanzó una magnitud asombrosa de 9.6. El terremoto generó un devastador tsunami que afectó las costas de Chile y se propagó a través del Océano Pacífico. Las olas de tsunami llegaron a lugares tan lejanos como Hawái, Japón, Filipinas y la costa oeste de Estados Unidos. Se estima que murieron al menos 1.000 personas a causa del terremoto y el tsunami. Miles resultaron heridas y más de 2 millones quedaron sin hogar. La energía liberada por este terremoto es tan vasta que podría alimentar a todos los hogares de Estados Unidos durante aproximadamente un mes. El terremoto de Valdivia de 1960 también provocó cambios en la inclinación del eje de la Tierra. Y acortó la duración de los días terrestres en un pequeño margen de tiempo. Estos terremotos son testimonio del poder de la Tierra y de nuestra necesidad de comprender y prepararnos para estos eventos naturales. Aprender de la historia es esencial para proteger nuestras vidas y propiedades. Asegúrate de estar informado sobre cómo actuar en caso de un terremoto y sigue las pautas de seguridad. La prevención y preparación son clave. Déjanos en comentarios cuál es el terremoto más fuerte que has experimentado. Gracias por acompañarnos en este video. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Hasta la próxima aventura en Nubie Curiosity.